En este caso charlamos con una docente de ahí del barrio Ramón Carrello que nos cuenta cuál es el panorama en el mundo de la educación en esa barriada del sur de la ciudad. Vamos a la nota. Hola, mi nombre es Cecilia Vera, soy maestra del Centro Educativo Comunitario Ramón Carrillo que queda en el barrio Ramón Carrillo. Contanos las problemáticas de la educación en Carrillo, ¿cómo están? Muchas son las problemáticas, una de las más tremendas es la falta de vacantes tanto en el nivel inicial como en el nivel primario, todos los marzos desde que empezó la inscripción online hace tres años, estas problemáticas se agravaron eran problemáticas que ya existían porque siempre hubo superpoblación de aulas en la zona sur de la ciudad, no solamente en Soldati, también en Barracas, en Lugano pero con la inscripción online esto se agravó y todos los marzos, digamos los febreros se ven colas y colas de padres en el distrito tratando de encontrar una vacante para sus hijos digamos que el derecho a la educación se ve totalmente vulnerado, no solamente para chicos de tres años que es como dice el gobierno, ellos hacen hincapié en que en lo que falta son salas de nivel inicial de tres años, pero nosotros vemos que es una problemática que abarca a todos los niveles educativos, incluso a los chicos de nivel medio que tienen muy pocas opciones para elegir cercanas a sus barrios. Pocas opciones, ¿cuántas escuelas públicas hay en Carrillo? Sí, en Carrillo hay una sola que es la escuela primaria 19 del distrito 19 y está la escuela infantil 4 del distrito 19 también, que quedan en el barrio. ¿Cuánta gente hay para esa escuela? No sé la cifra exacta, pero son muchos porque no solo van chicos de Carrillo sino que van chicos de Fátima, que es el barrio que está al lado y bueno, ahora estamos acá que es Los Pinos, La Paloma, La Veredita que son vecinos que también, bueno, tienen algunas escuelas cercanas pero realmente no alcanzan, ¿no? Y además también está la potestad de los padres de poder decidir si quieren que su hijo vaya a jornada simple, completa y a veces es donde se puede y no donde se quiere. ¿Hay jornada simple o completa ahí en Carrillo? En Carrillo es jornada simple. ¿Y cómo describirías la población, los chicos? ¿Qué problemáticas, así vos podrías decir, que se puede leer de parte de ellos? Las problemáticas que traen los chicos son variadas básicamente tienen que ver con sus derechos vulnerados suyos y de sus familias, ¿no? Porque los chicos a veces uno conoce a un niño pero a través de ese niño puede, digamos, tener contacto con su familia sus papás en la escuela pasa, como en todas las escuelas que van familias enteras, primos, sobrinos y lo que se ve es una dificultad en el acceso a sus derechos básicos a la educación, por lo que te decía y, digamos, no solo en conseguir una vacante sino que la vacante que se consigue logre efectivizar ese derecho que sean aulas donde se los pueda atender que sean espacios y lugares dignos para aprender pero además de, bueno, de la educación, la salud, ¿no? En Carrillo hay solo un CESAC, el CESAC 24 que es un trabajo impresionante pero que también tiene sus limitaciones el Hospital Piñero, que es el hospital más cercano que tenemos es un hospital que suele tener mucha demanda y que también queda corto para atender la problemática de salud de los vecinos y la vivienda, bueno, ya vos estuviste hablando con gente con vecinos de la contaminación del barrio las viviendas a nivel de infraestructura y el acceso a otros derechos que son tan importantes como los que te dije primero y que parece que no son importantes como la diversión, la recreación, el acceso a la cultura por Carrillo solo pasa el 46 y el premetro con lo cual una familia que tiene ganas de ir al centro tiene que hacer un viaje bastante extenso sabiendo que por ahí le cuesta volver porque el premetro deja de andar o el 46 no pasa por todos lados o sea que es un lugar que está muy relegado al igual que los barrios donde estamos ahora ¿Cómo se condice esta situación con la capacidad de soñar de los chicos y cómo ustedes pueden justamente atraer que esos sueños los puedan expresar? Mira, la capacidad de soñar yo te diría que no se pierde los niños son niños en todos lados quieren jugar, quieren aprender son curiosos, son activos son interesados por las cosas que suceden a su alrededor la realidad también les da cachetadas entonces a veces los sueños quedan en un segundo plano nosotros desde el trabajo que hacemos en el centro educativo todo el tiempo tratamos de potenciar más que los sueños la realidad concreta de lo que pueden hacer hoy y de los derechos que tienen nosotros tratamos de que accedan a cosas que tal vez no tienen acceso por otros lados que puedan ir a un cine que puedan ir a un teatro que puedan conocer distintas expresiones artísticas deportivas que amplíen su mundo lo más posible Esta docente ahí del barrio Ramón Carrillo comentando lo que son problemáticas muy similares a las que se viven aquí en el barrio gracias Gracias.